Vivas era un tipo temperamental y al plateísta le quedó bien claro. Un papelón, un papelón. Me torturó todo el partido y si siento que tengo que pedirles disculpas, sinceramente se la pido a los jugadores y a mi cuerpo técnico porque los dejé sin trabajo. A este tipo no le voy a pedir disculpas nunca.